Con mucho ritmo salvadoreño, los Yose Lora presentaron su nuevo disco de Regreso al Shook, un material que rinde homenaje al fallecido maestro Francisco Paquito Palavichini, creador del género, también conocido como música folclórica salvadoreña y autor de canciones icónicas como Adentro Cucutepeque o El Carnaval de San Miguel. Un proceso largo, un género musical que no es tan fácil, la verdad. Tuvimos seis meses en el estudio con mi papá trabajando, escogiendo los temas, qué letras podíamos adaptar y llegamos a la conclusión que era el guanaco salsa, el pulgarcito y también era las pupusas, una canción referente, entonces como que combinamos el platillo típico, cultural de El Salvador con también con el guanaco, el sub que es el género musical, entonces un proceso largo y pues la verdad gracias a Dios hemos finalizado y lanzamos este EP con tres temas que dentro de pocos días ya van a estar en las plataformas digitales para que lo puedan descargar. Bueno, contento de veras con este lanzamiento que hemos tenido de este EP, la respuesta de los medios de comunicación que se han hecho presentes y nada más esperamos el apoyo, el apoyo para tratar de que el SUC vuelva pues a tener ese auge. Durante el lanzamiento los artistas brindaron un reconocimiento a los nietos de Don Francisco por su aporte cultural al país. Para mí es muy importante y me siento emocionado, feliz por estos eventos donde le reconocen el arte al artista salvadoreño, que hoy en día cuesta mucho reconocerlo, entonces para mí es importante y me siento contento, feliz por estos homenajes y me siento orgulloso por el legado que le dejó al país también, como nietos que llevamos su sangre original, pues me siento contento. Hemos tenido varias reuniones con ellos y lo más interesante que ellos tienen guardadas obras que Paquito nunca las grabó y quieren que los Yo Se Logra puedan interpretar por lo menos una de esas obras, así que para nosotros va a ser un honor cantar una canción de Paquito Palavichini que nunca salió al aire. Al evento también asistió el diputado Reinaldo Carballo, quien aplaudió la iniciativa de promover el SHUG y aseguró que hay buenos avances en la Asamblea Legislativa para que el género pueda convertirse en Patrimonio Inmaterial de El Salvador. Este es un informe de La Prensagrafica.com La Prensagrafica.com